TV Calle y Egazo TV, nos encontramos aquí en la Reúl León y Sector 5, está aquí en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Díaz, informanos de esta situación. Bueno, Díaz, mira, para que al señor gobernador y alcalde que se aboquen aquí a este problema que tenemos aquí hace como un mes, más o menos. Y hay niños, hay un preescolar aquí a... ¿Cuántos? Ahí está el preescolar, ¿20 metros? Por favor. ¿Qué dice la señora? ¿Qué dice la señora? Porque mira los niños, que son los que están sufriendo. Bueno, que mira los niños que sufren, oyendo ese olor tan horrible que hay aquí en esta problemática, que se aboja el gobernador, el alcalde, que tenga que ver con esto, que solucione el problema. Bueno, ahorita acaba de pasar el concejal de este circuito y lo que me dijo fue que... No, eso está reportado a la APP, pero yo quiero decirles claramente que el concejal es el doliente directo de esto con el pueblo. Porque ¿qué hago yo con ser concejal? Pero entonces paso en mi carro, ignoro a la gente. ¿Cuál es la llamada que usted le hace a este concejal? Que se baje. Que se aboje aquí, que venga a ver la problemática que hay aquí en este barrio. Desde las cámaras de Pedro Lárez y para El Gaso TV, TV Calle Varinas, reporta Heresio García Sosa, la voz de los que no tienen voz.